y embarcaciones que prestan sus servicios hacia la isla de Cedros y para que en coordinación con las autoridades del Estado de Baja California se realicen las acciones necesarias para trazar una ruta náutica o transbordador de ferricor que permite ofrecer un servicio seguro para los habitantes de la isla, el comercio y el turismo de la misma. Siguiendo este ejemplo, es por el que ahora este día reafirmamos nuestro compromiso con los habitantes de la isla de Cedros tal como lo hicimos el pasado día 21 de febrero del presente año la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en conjunto con los diputados del Partido Verde y Corojita del Partido del Trabajo y del Partido de Baja California presentamos una chorta a diferentes autoridades tanto federales como estatales para hacer un llamado y plantear la urgente necesidad de prestar atención a la grave problemática y carencias que por décadas han padecido la isla de Cedros y precisamente hacer notar la peligrosidad de los traslados a la misma ya sea por vía aérea o marítima los que siempre han representado un serio riesgo para sus habitantes y cualquiera que pretenda trasladarse a ese lugar. Es de conocimiento público que en pasadas fechas habitantes y un importante empleado de la Secretaría de Pesca del Gobierno del Estado sufrieron un lamentable accidente en donde dos personas ya fueron descartadas con vida pero de las otras cinco aún no se conoce su paradero. Es por ello que de nueva cuenta desde esta tribuna replanteamos la necesidad de implementar otras alternativas que no solo favorezcan una ruta segura y confiable sino que también permitan que la isla y desde luego sus habitantes puedan abastecerse de alimentos de combustibles y de un sinnúmero de necesidades que no solo hacen que el costo de la vida de esa comunidad se encarezca sobre todo en lo relativo a los artículos de primera necesidad de los cuales me voy a permitir citar solo algunos ejemplos. En la isla de Cedros el más licuado cuyo costo sila es alrededor de 800 pesos 300 pesos más que en cualquier parte del Estado de Baja California. El galón de leche cuesta 75 pesos el kilo de pollo cuesta 80 pesos la carne fluctúa entre los 90 y los 100 pesos esto nos hace ver claramente que en la isla de Cedros el costo de la vida está un 50% más caro con relación a cualquier lugar de nuestro Estado. Asimismo es importante destacar el desabato de combustible que es una constante en la isla. El combustible y el gasto mástico que se lleva desde Bahía Tortugas cuesta más caro en ese poblado. La gasolina que se expende en la única estación de servicio el litro cuesta 11 pesos la gasolina magna. Pero como está constantemente escasea se les tiene que comprar a lancheros que llevan desde Bahía Tortugas donde una lata de 17 litros cuesta 240 pesos la lata lo cual aumenta el litro de gasolina hasta los 14 pesos. Entonces en Cedros la supervivencia de la isla se torna aún más difícil que la ciudad o a la izquierda de la ciudad de Baja California tomando en cuenta que las únicas fuentes de trabajo son los portadores de sal y la cooperativa nacional de honor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!